Ay amor, como me tienes, ay amor, no seas así mi vida, si tú me quieres ya no me trates así Este corazón que te ama ya te entiende a dolor y dolor y si en algo te reclama es que es un consentido Ya no trates de abandonarme porque me darán la muerte Y al tratar de comprender muchas y cambiarán mis suertes Ay amor, como me tienes, ay amor, no seas así mi vida, si tú me quieres ya no te has Te quise y no te abandono aunque siga falleciendo todas las copas que tomo diario me van consumiendo Y al tratar de comprender muchas y cambiarán mis suertes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!